hola amigos y suscriptores del canal sonido chino rd bienvenido a un nuevo vídeo hoy les muestro este equipo de sonido que fui a configurar y a instalar el no driver es el sonido de el amigo oneldo él vive en pekin santiago pues ya ustedes saben vamos con el logo y retornamos con el vídeo antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas al canal que activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo vídeo también te invito a que me siga en mis redes sociales tanto como facebook e integra también te recuerdo que tengo una página de película se llama peli new hd el link está en la descripción del vídeo para que la descargue buenos amigos hoy fuimos a ver este equipo de sonido el amigo oneldo también le instalamos seis drivers para que ustedes vean que los drivers réplica también funcionan muy bien entonces vamos con el vídeo y y y y y y y y pues bueno una vez que llegamos a la casa ya el equipo lo sacamos fuera nos pusimos de una vez a instalar los drivers aquí les muestro también como se instalan estos drivers porque son unos drivers demasiado grandes primero se colocan los tornillos en el driver después que uno pone los tornillos ya entra el driver por atrás de la caja y por el frente pone el difusor y ya adentro una vez que está dentro del difusor uno coloca los tornillos dos mil años más tarde una eternidad más tarde para que ustedes vean les voy a mostrar los drivers para que ustedes vean que tipo de drive es un driver comando la serie blue yo creo que es el cx750 voy a dejar ahí para que ustedes lo vean que es un tremendo driver y no es tan caro para que ustedes vean que nada más no es marca también la mayoría de réplicas son buenos y dejen que ustedes vean la prueba de sonido para que ustedes vean como suena esa comando de 12 eso es cálida miren señor que les digo que la comando miren que drive miren amigua de dos pulladas miren tremendo driver miren la implantación miren si alguna vez no es no es todo marca miren también las réplicas son buenas miren que drive y barato no es tan caro tres mil y pico de pesos que vale un driver bueno hoy hay día aquí en RD no estuvo muy bueno se cerró a llover también ahí porque ustedes ven que se pegó un aguacero bueno gente se cerró a llover bebiendo pues nada a pesar de la lluvia seguimos trabajando 0 2 2 3 3 4 6 5 Después descubrimos que faltaban tornillos de los drivers, a la otra cajita en vez de cuatro tuvimos que ponerle 12 tornillos, solo que el amigo negro me esta diciendo, yo le dije a él que faltaban tornillos, estamos hablando sobre el tema. Aquí le explico a él como poner los tornillos que faltan, después que ya él los consiga. Entonces sería fácil de ponerlo, quitando la tapa de atrás. Tengo que sacar el tornillo de la ropa 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 de la ropa. Bueno, una vez ya estando los drivers listos, que ya están adentro con su difusor, que ya están conectados. Procedo ahora a mostrarlo para que ustedes vean como quedan las dos cajitas. Ustedes ven que son tres drivers, pero en realidad son cuatro que han conectado porque en cada caja ya hay uno. Entonces ese lo vamos a enlazar en paralelo con los otros tres para que el power baje a dos y tener los cuatro en cada canal. Entonces así es que vamos a hacer la conexión. Bueno, ya tengo una nueva nueva luz, está aquí. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya. Ya, ya está. Ya, ya está. Ahora vamos a hacer la conexión y después vamos a hacer el dialetico. Bueno amigos, una vez ya que hicimos las conexiones, aquí procedo a mostrarles el equipo de Oneldo, mostrarles las dos cajas de medio, más las cajas de driver que acabamos de terminar, más los dos bajo doble que tiene, que son tipo EW, los SB850C, es una réplica de esa caja que tiene ahí. Entonces, ahí se los voy a dejar para que ustedes lo vayan. Bueno amigos, aquí tenemos el equipo, así que eran los drivers, aquí tiene bocina comando, en cada caja de bocina, aquí tiene bocina RPS, 18, un cajón doble que ustedes pueden ver, ahora lo vamos a probar a ver, con música a ver como suena. Esa bocina comando creo que son las tipo B y C, aquí le dicen tipo B y C, tipo el otro, tipo aquel, en realidad, el clon de la B y C, la réplica de la B y C, versión comando, entonces aquí se le dice, por ejemplo, ese driver tipo Bayman, porque es el mismo driver Bayman, pero de la marca comando, o sea, el clon del Bayman, porque tiene la misma apariencia, tiene todo lo mismo de ese driver, pero versión comando, entonces aquí le digamos tipo Bayman, tipo B y C, tipo A y B, entonces así es que se menciona aquí, cuando se está hablando de una réplica. Pues bueno, ya que terminamos de instalar todo, ahora vamos a hacer la prueba de sonido, pero como ustedes saben que YouTube es demasiado ñoño con los derechos de autor, aquí nada más les voy a dejar fragmentos de la prueba, de cómo suena el equipo, no puedo dejarlo mucho, porque ustedes saben que cada canción tiene derecho de autor, YouTube es ñoño con eso, y de una vez, por cualquier cosita, me tumban el video, o me mandan un extraje de cualquier cosa, por eso. Entonces, si ustedes quieren ver la prueba completa, váyanse a mi página de Facebook, que es Diagonal de Sonido de Chino y RD, y ahí ustedes la van a ver como ese equipo suena. Dios mío, sus bajos son tremendos, ese equipo. Ahí les voy a dejar fragmentos de la prueba de sonido. Música 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 Bueno amigos, espero que este video te haya gustado, si fue de tu agrado, dale una manita arriba, compártelo con tus amigos para que el video llegue a más personas, también te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita, para que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video. También te recuerdo que estoy vendiendo tu amplificadora el QSC1500A, el amplificador es una vez y eso es puro poder. También tengo este GEMINI de 600W, un GEMINI muy bueno, el primer GEMINI que veo que me ha gustado, que de la talla. Pues ya ustedes saben, nos vemos en un próximo video. Música 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 Música